Bueno, pues vamos precisamente con usted Virgilio, adelante. Hablando que uno se entiende, gracias a todo lo que nos escuchan a través de este sol de la mañana, de sol 106.5, RCC Media es la catedral de la opinión, estamos en el 2023, esto es un año que promete muchas cosas interesantes, y lo que más promete, y lo que le gusta al dominicano, que yo siempre le digo que al dominicano le gusta a la PP, la política y la pelota, y promete en muchos sentidos, ahí oí el análisis del amigo Víctor Gómez Casanova, muy interesante, mientras tanto, yo voy a ser el mío, a lo mejor usted no esté de acuerdo con él, pero es el mío. Sí, mientras tanto Virgilio, antes de que usted entre, escúseme Virgilio, usted mire doña Consuelo esto que pasó con esta muchachita de Puerto Rico, ella tenía amor, tenía una relación con un dominicano, ella tenía 27 años, y vino a decirle que estaba embarazada, y le entró apuñalada. 80, creo que fueron, 80, es tocada. Sí, 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 él se llama Ángel Liris Marrero García. Asesino. Sí, sí. Cobarde. Dios mío, Dios mío. Asesino, cobarde, maldito. No, ella era la que se llama, ella era la que se llamaba Ángel Liris Marrero García. ¿Cómo se llama el maldito ese? Él es apellido Terrero Gómez, en el sector de Villa Carmen, Santo Domingo Este. Abusador. Le entró apuñalada a esta muchacha puertorriqueña que vino, ella muy contenta, a decirle que estaba embarazada. Oye, Saban, ya hablo, qué animal. Sí, ya hablo, coño. Eso fue nada más y nada menos que el 31 de diciembre. Ay, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Qué animal eres. En otros países te darían un tiro y le mandarían la factura a tu familia. En China lo hace, por ejemplo. Miren, la verdad es que la visita del expresidente Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina trae mucha suspicacia. En cierto modo, mucha gente ha empezado a hacer especulaciones. Yo haré las mías. Y lo haré en el entorno político y en un análisis político. Primero me voy a ir a lo personal. Todo el mundo sabe la relación personal que tiene el expresidente Hipólito Mejía con el expresidente Danilo Medina. Siempre fueron armoniosas. Siempre fueron en buena onda, como le dicen los muchachos. Siempre hay un trato afable entre ellos. Y el presidente lo expresa en lo privado como en lo público. El expresidente Hipólito Mejía. Miren, cuando el expresidente Mejía hace esas visitas de carácter personal, todo el mundo sabe el ánimo que tiene el presidente y lo que hace. Y cómo es el presidente en el trato. José La Luz lo vivió recientemente en Jarabacoa con el expresidente Mejía. Sabe que es un hombre de fino trato. Cuando tú llegas a la casa de Hipólito Mejía, Hipólito no sabe dónde ponerte. Porque es un tipo que tiene tantas atenciones que él no sabe cómo tratarte. Es un tipo que en eso él da todo a sus invitados en sus casas. Hipólito es así. Así es. Y así mismo, ese mismo trato. Además no tiene una pose. Y ese mismo trato. Es así, auténtico. Sí, es auténtico. Y ese mismo trato. Y doña Rosa era así. Sí, así mismo era doña Rosa. Y el mismo trato lo tiene por herencia Carolina Mejía. Así mismo. Son personas que denotan ese trato. El presidente llama a Danilo y se junta con él. El presidente Danilo Medina lo recibe. Y como dice don Julio, hacen esto público. Pero ojo al Cristo. Pudieron no haberlo hecho público. Porque esto se pudo trabajar tras bastidores. ¿Por qué lo hicieron público? Entonces se habría estado especulando de reuniones secretas, palmadas, lo que sea. Porque eso se iba a saber. Sí, se iba a saber. Eso se iba a saber. Ahora, primero, ¿por qué lo deciden hacer público? Bueno, pero son políticos activos. A lo mejor, como yo le he dicho a Leonel Fernández, él está activo electoralmente porque él quiere ser presidente. Tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Mejía no quieren su ciclo aspiracional. Ellos entienden que se ha vencido. Y han decidido ser, pues, políticos participantes de la política activa, pero no en el plano aspiracional. ¿Qué es lo que le ha faltado al expresidente Fernández? Es pasar a un plano no aspiracional. Y eso es lo que le da miedo. Porque la verdad es que si el PLD, y oigan bien esto, si el PLD y el PRM deciden, acuerdan cualquier cosa, no hay nada que buscar en el escenario electoral. No hay nada que buscar en el escenario electoral. Porque yo he dicho que las estructuras políticas y las fuerzas políticas más grandes en la República Dominicana son el PRM y el PLD. La fuerza del pueblo es un partido de construcción. La fuerza del pueblo ahora mismo no puede, y eso es lo que le da miedo y lo que le asusta a los que apoyan al presidente Leónel Fernández, que hacen una escaramuza con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden ahora mismo estructurar una boleta electoral garantista que le permita a sus propios, a sus propios legisladores, a sus propios alcaldes, aspirar, volver y ser elegidos, reelegidos en sus puestos. Solo saben ellos. Y eso no está en duda, que digan dos o tres mentiras, mentiras piadosas, políticas, para decir, nosotros estamos en primer lugar, nosotros somos los primeros, tenemos todos los candidatos para llenar la boleta. Usted sabe que no. Usted sabe que no. No hay forma. Entonces, cuando se juntan estos dos gladiadores políticos, da especulaciones, porque dicen, oh, y si llegan a un acuerdo. La verdad es que para mí, para mí, y voy a decir esto, y yo sé que esto va a tener serias, serias implicaciones con respecto a lo que voy a decir. Siento que el candidato del PLD, precandidato todavía, pero ya el virtual candidato, el señor Abel Martínez, es como dijo Benedicto XVI, fallecido papa, cuando asumió el papado, dijo que era un papa de transición. Dijo, seré un papa de transición. Creo que Abel será un candidato de transición en el PLD. Bueno, duró ocho años, ¿qué es lo que Abel quiere? Será un candidato de transición. Pero Benedicto duró ocho años. Sí, pero escúcheme, escúcheme. Julio, que malo eres. Eso está muy interesante, como usted lo plantea. Sí. Pero yo le llamé candidato de transición. Sí. No le llamé ninguna otra cosa, le llamé candidato. De transición. Pero no pudo hacer la transición, Benedicto, ¿eh? De hecho, de hecho, bueno, no la hizo, pero eso fue lo que él quiso. Se hundió. Pero yo siento que él va a ser un candidato de transición en el PLD. Porque yo entiendo que el PLD está reagrupando sus fuerzas en un plano para poder garantizarse espacio de poder. Si el PLD y el PRM deciden aunar fuerzas para que sea un escenario electoral bipartidista, don Julio. Es que no hay la menor posibilidad. No, 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 pero es que no es un acuerdo. No, 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 pero escúcheme, don Julio. Déjeme terminar para que usted me escuche. Yo no estoy hablando de un acuerdo. Pero ese es el agua y el aceite. Hay dos espacios electorales. Uno es el del gobierno y otro el de la oposición. Don Julio, pero míreme claro a mí. Es que no están planteando un acuerdo. Son dos espacios electorales. Don Julio, no es un acuerdo electoral per se. Es un acuerdo de cara a definir el escenario electoral, que es otra cosa. Pero está definido. No, definirlo en bipartidista en vez de tripartidista. No, es que ellos no tienen la capacidad para definir eso. Bueno, pero eso... Eso puede ser un deseo, pero el reino contrario. Pero eso, pero eso, en un escenario... Fácilmente salen ustedes. En un escenario de política ficción puede ser planteado. En ese escenario de política ficción, de esa imaginativa política de cara a las elecciones del 2024, las elecciones de febrero son las más importantes. Y ahí están las debilidades más grandes. El PNR vendió eso y eso mismo lo jodió. Ahí están las debilidades más grandes que tiene ahora mismo precisamente tu fuerza electoral, la fuerza del pueblo sin fuerza. Porque del plano municipal, la fuerza del pueblo no tiene fuerza. Si es así, como tú dices. Y por eso, las escarrabusas, si tú me permites, yo te escuché con el beneplácito. No te puedo permitir, porque tú me estás provocando. Te escuché con beneplácito tu comentario. Tranquilo y paciente. Tú no habías llegado. Con la paciencia de Job, te escuché. Y tú me estás interrumpiendo. Muchas gracias, Pedro Jiménez. Entonces, en ese febrero, ahí es que la fuerza no tiene fuerza. En el febrero, y tiene que buscar todas las formas de poder llenar una boleta electoral que se le plantea lejos, lejísimo. Y si esos dos gladiadores de la política dominicana, Hipólito Mejía y Danilo Medina, decidiesen convertir el eleccionario... Ahora Danilo es un gladiador para los peregrinos. Decidiesen convertir el escenario electoral en un eleccionario. No, es que si hicieran eso, si hicieran eso, Virgilio... Pero, no, se suicidan los dos. Si hicieron eso y si hicieron eso... Pero es política ficción, no, Julio. Es que si hicieran eso, ellos estarían trabajando estúpidamente para Leonel. ¿Le entrega? No hay que hacer el escenario. Porque hay dos espacios. ¿Usted está seguro, Julio? Es que hay un espacio... Hay un espacio... Para el gobierno y otro para la oposición. Y otro para la oposición. El PLD no está buscando el del gobierno. Don Julio, Don Julio, si esas dos fuerzas políticas decidiesen en algún momento plantear sus boletas de forma única y precisa, solamente... Por el contrario, si llegaran a un acuerdo... ¿Con quién? Si llegaran a un acuerdo... Es que el único acuerdo al que Luis puede llegar... No, pero que no es un acuerdo entre ellos. Es que es un acuerdo de cara electoral, de fortalecer sus estructuras y dejar de lado un tercer partido. Es lo que yo estoy diciendo. Si llegaran a un acuerdo, algún tipo de acuerdo... ¿Y ese escenario? Si llegaran a algún tipo de acuerdo, nada más es uno, fortalecer al PLD. Bueno. Porque el gobierno no puede llegar a otro acuerdo que no sea el de fortalecer al PLD. ¿Para qué? Para fortalecer al PLD buscando dividir dos opciones opositoras para dividir el voto. Eso puede ser... Porque acuerdo de apoyo... De apoyo no. De ninguna parte. No se necesita el apoyo. Hay una lógica y yo creo que el PRM... Cuando una... Escúchame, Virgilio, escúchame. Yo creo que lo que dice Julio es correcto y creo que es lo que está haciendo el PRM. Porque es mucho más fácil para el PRM enfrentarse con Abel Martín en segunda vuelta que enfrentarse con Leónel Fernández. Esto puede haber un apoyo. Eso no es lo que dicen las encuestas. Puede haber un apoyo. Las encuestas lo que dicen... Puede haber un apoyo. Puede haber un apoyo que dice... Para su fila. Puede haber un apoyo y digo... Dejale a Leónel Tercero para que lo impase sin problema. Eso sí puede ser. A ver, a ver no está... A ver, a ver... El Leónel no está por encima de Leónel en la encuesta. A ver, a ver, a ver. O sea, a ver está por encima de Leónel. Sí, está por encima de Leónel. Coño, pero por eso ustedes perdieron con Gonzalo. Me dijeron la misma vaina. Me gusta que me comentario. Está bien, síganse engañando. En todas las encuestas. Síganse engañando. En todas las encuestas está por encima de Leónel. Sí, está bien. En adentro y afuera. En cualquier escenario está por encima de Leónel. Pero ¿dónde, Julio? En todas las encuestas. En todas las encuestas. Ahora, en la Casa de la Fuerza del Pueblo. Yo no discutí con ustedes. No, en la Casa de la Fuerza del Pueblo. Pero tú te puedes buscar cualquier encuesta independiente. Cualquier encuesta independiente. No, es que nosotros la tenemos. Señores, fuera un... Es que nosotros la tenemos. La alianza P&M y P&D es precisamente vender esa idea. En todas partes. Que Abel está allá arriba. Que Leónel está abajo. Porque es más fácil competir con Abel. La paz está con nosotros. Para el huy a un cachuco. Para el huy a un cachuco. Se lo puede ver igual. Aquí no hay un político que tenga una mayor tasa de rechazo. No, no, Danilo me dice. Bueno, pero Danilo no va. Danilo no va. Danilo no va. Le resta a él. Es verdad. Danilo no va. Danilo y Leónel son en este momento los políticos. No, no, Danilo y Leónel no. Danilo, Leónel y Miguel son los políticos. Danilo y Leónel no. Que más rechazos tienen. Pero Danilo no va. El tiempo. El que está en el medio con la mayor tasa de rechazo se llama Leónel. Leónel Fernández. Entonces, si Leónel está en el medio. Es el que tiene en el medio. Si Leónel está en el medio. Por lo que no se procura. Con la mayor tasa de rechazo que político alguno tenga. Yo concluyo para que Vigilio siga. La historia política dominicana. La historia política dominicana. Y aquí hay gente veterana como Julio. Como Doña Consuelo. José es un poquito más joven. Y nosotros los que estamos aquí. ¿Verdad? Que haya hecho un partido. En un año. Y en dos años lo tenga mayoritario. En segundo lugar. Porque no con el gobierno. No hay. Sacando un 3% en las elecciones. Bueno, está ahí Julio. Pero sacando un 4% en las elecciones. Mayoritario. No importa. No importa. Pero el gobierno invirtió. 140 mil millones de pesos en Gonzalo. Y perdió por 23%. Pero sacó un 38%. La productora. Lo que Víctor le dijo a los peleajistas. A los peleajistas. A los peleajistas con 4%. Revisen a los estrategas. Sacando un 4%. Revisen a los estrategas. Vamos a ver. Lo que sí. ¿Dónde está el problema de aquí? Ustedes dos deberían ser aliados y están peleando. No, no, no. Julio, jamás vamos a pelear. ¿Qué es el problema del programa? No, no, no. Son los aliados. Son las elecciones. No, no, no. Ustedes dos. No, no. Que la violencia aliada están peleando. Espérate. Y el PRM muerto la recibe. Espérate. Míralo como vos. Espérate. Espérate. Vamos, vamos a comer. Ahí está el problema. A ver. No, no. A ver ganó. A ver ganó. Pero está por decirle a Leonel. Ahora, ahora. No, no. Ustedes dos deberían ser aliados y están peleando. En este momento ganó Luis. No, no. Ganó a él ya. Eso es claro. Ahora, ahora. Escuchen algo. Tú sabes que el dalilismo aportó a que Leonel no servía para nada. Lo empujó. Y mira dónde está el PLD. A mí me alegra. Agonizando. ¿A dónde? A mí me alegra. En la cabeza tuya. En la cabeza tuya. En la cabeza. Y la iglesia de la juez. Ven conmigo. Usted va a gustar conmigo. En esta cabina. Póngale cero. Usted no cree eso. Atención. Atención, Antonio. Voy a tener que apelar a Antonio porque. Dale, dale. Atención, Antonio. Habla, Virgilio. Doña Monse. Venga a poner orden aquí. Póngale cero. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Miren. El maestro. El maestro se exacerbó. Me alegra. Me alegra. Si él se pone guapo porque le dé la gana. No es verdad que está por encima de Lionel. Lionel no está guapo con nada. No es verdad que está por encima de Lionel. Me alegra. Que es mi comentario. No es guapo con nada. Y que haga lo que le dé la gana. Pero no es verdad que está por encima de Lionel. El 9, hombre. No está por encima. No está por encima. Tranquilo. Como le fue. La verdad. Póngale cero. No está por encima, oye. Es que él. Había hablado mil veces. El día que yo lo vea en una encuesta por encima de Lionel. Lo digo. Sin problema. José dijo una gran verdad. Ahora en ninguna de las que se hicieron a 7 de diciembre está por encima de Lionel. Prepárate que según se acerca la fecha. En ninguna. La realidad se va. La verdad. Yo voy a terminar. No, la verdad está por encima de Lionel. No me va. Adelante. Miren. Yo voy a terminar con el comentario diciendo lo siguiente. Sea verdad o política ficción lo que trató Hipólito Mejía y Danilo Medina. De todas formas, en el debate político, esos dos gladiadores pueden decidir cómo se mueve la ficha. Y la verdad es que la ficha solamente perjudica a una sola organización política, don Julio.